Entramos en el curso del río Segura, en la provincia de Murcia. Y estamos aquí ante una gran cascada en el río Segura. Y aquí disfrutando de la naturaleza, de la geología, del agua, de los peces, de los animales. Esto es el paraíso terrenal. Entonces estamos viendo la cascada desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Se tiene aproximadamente 2.000 metros de apertura. O más, la Bersanto Aje en Venezuela se queda en pañales. Así, de nada, conseguimos. Diga usted algo para posteridad. ¡Qué tirada! Bueno, pues desde este punto privilegiado de la provincia de Murcia, en el curso del río Segura, en la gran cascada que hay aquí, pues nos despedimos de todos nuestros televidentes y devolvemos las colecciones a Prado del Rey. ¡Chao, chao!